En los últimos cinco días, Volaris canceló 168 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que tiene que ver con ajustes a las operaciones. En dicha terminal aeroportuaria expuso la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que la aerolínea otorga a los consumidores una protección de 2 mil pesos en crédito electrónico, además de que les ofrece el cambio para el siguiente vuelo disponible. La Profeco afirmó que del 30 de octubre al 3 de noviembre se cancelaron 168 vuelos, es decir, solamente el jueves se cancelaron 36, ya que del domingo al miércoles se contabilizaron 132 vuelos cancelados. 132 vuelos afectados A 33 usuarios la Procuraduría les dio asesoría y realizó 8 conciliaciones express que consistieron en otorgar un voucher electrónico con 100% de lo pagado más una bonificación del 25%, hospedaje y cambios de vuelos sin costo adicional, sin que a la fecha haya quejas formales contra la aerolínea.